Mi nombre es Santiago Eze, soy jugador compulsivo en vías de recuperación. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gabriel Pé y también soy jugador compulsivo en vías de recuperación. ¿Cómo fue tus primeros inicios en el juego? Bueno, yo empecé de grande en realidad. Yo a los 30, ya había nacido mi hija, a los 32 años empecé a jugar. Un sábado a la tarde, yo laburaba en una empresa de sistemas, estaba laburando un sábado a la tarde. Dije, me voy un rato a... yo soy jugador de casino. Me fui un rato a distraerme y ahí erraqué. Tú eras... lo que siempre te da el juego, probablemente es ganar y creer que vas a ganar siempre. Y ahí empecé paulatinamente hasta que terminé como terminé. Pero la primera vez fue a los 32 años. Fue progresivo, cada vez empecé a usar más tiempo, cada vez empecé a necesitar más plata. Jugué durante 10 años, hasta los 40 que llegué a jugadores anónimos. Vos que sos más joven, ¿cómo llegaste al mundo del juego? En mi caso, yo arranqué aproximadamente a los 14, 15 años. Yo, en esa edad, mis papás tenían un ciber. Y me acuerdo que arranqué en una plataforma virtual a jugar. Y también, las primeras veces, la ilusión de ganar me atrapó. No por necesidad, sino por lo atractivo del ganar y el entusiasmo de tener una presencia, sentirme importante con el dinero. Eso llevó a que empiece a concurrir a salas de juego de forma ilegal, porque falsificaba la documentación para entrar, porque no tenía la edad de acorde para ingresar. Y sí, fue lento y progresivo. Lo que en un principio había sido el atractivo de las ganancias, luego fue un deterioro constante de todos los aspectos míos. Y me tuvo atrapado hasta mis 30 años de edad. Hoy tengo 33. Y hoy, bueno, hace 7 meses y 27 días que conocí JA y mi vida va tomando un rumbo completamente diferente a lo que era. ¿Ganaste la primera vez que jugaste? Sí, la primera vez que jugué gané. ¿Y eso fue algo lo peor que te fue el pasado, quizá, para seguir jugando? Y siendo objetivo, mirando para atrás, es una evaluación que capaz te puedo decir que sí, pero yo siento que mi patología viene de un arrastre emocional de otras cosas y fue una excusa ideal para entusiasmarme el dinero. Porque al fin de cuentas, la utilidad que le daba al dinero en las ganancias no era para una necesidad, sino solamente para sentirme importante. ¿A vos cómo te fue la primera vez que te sacaste al casino? Sí, la primera vez gané, como te dije antes, y me pude ir con la ganancia. Me acuerdo que había nacido mi hija, el padrino de mi hija me había prestado plata para cambiar el auto y en esa tarde gané lo que me había prestado. Y la llamé a la queda mi señora en ese momento y le dije, vamos que le devolvimos la plata a Pato, que era mi amigo, y ahí me pegó el bichito. Pero, como decía él, o sea, la plata es... Después te das cuenta que no es un problema de plata, es un problema emocional, que es... a mí me gustaba ir. De hecho, yo no jugué en otro lado que no sea en el barco. O sea, a mí me gustaba el lugar, el olor... ¿Al flotante iba a dirigir el barco? Al flotante, sí. O sea, yo me sentí atraído por ese lugar, me gustaba absolutamente todo, y pasaba mucho tiempo. O sea, esto es una enfermedad progresiva, ¿no? Cada vez te va... En el momento que te das cuenta ya estás metido adentro. Por lo menos hablo de mí, ¿no? En el momento que me di cuenta ya estaba metido adentro y lo único que me interesaba es plata para seguir jugando. Con lo cual, todo lo que yo había construido en mi vida durante 30 años, porque tenía muy buen laburo, había crecido mucho laboralmente, o sea, todo lo que había construido con mucho esfuerzo, en pocos años, lo dilapidé. O sea, yo ocupé los puestos que ocupé por la honestidad que tenía. Yo era gerente financiero de la empresa, hasta que empecé a robar. O sea, ya primero fueron préstamos, primero fue mi sueldo, préstamos. Cuando ya no tenía capacidad para pedir más prestado, empecé a hacer cosas que no... O sea, que en mi vida hubiese pensado que iba a hacer. Porque lo único que quería era plata para jugar. ¿A vos te complicó en algún momento también, como me comentabas, el tema laboral, el tema de pedir plata para jugar y no tener que decir para que era? Sí, como mencionaba, es lento y progresivo. En la primera instancia, capaz era separar un monto, era mi atractivo de entretenimiento, era una falsa ilusión igual. Y no podía ver la realidad que estaba teniendo una problemática. Primero una parte de mi sueldo, luego pasó a ser mi sueldo, luego salidas que tenía con amigos las postregaba con dinero pedido a mi mamá o a mi papá, luego empezar a pedir préstamos, luego falsificar documentación, luego empezar a robar, luego matar familiares, luego alejarme de todos, luego revivirlos, inventar enfermedades, y poner en riesgo mi laburo, poner en riesgo la relación que yo había formado. Yo perdí una... No un matrimonio porque me casé, pero sí tenía un concubinato con la madre de mi hija y eso lo perdí por culpa del juego. Perdí la relación de amistades de años por el juego. Así que sí, en la mayoría de los aspectos, me terminó dejando solo a mi juego. ¿Has hecho muchas horas adentro de un casino? Porque me contaste que arrancaste jugando habitualmente. Después cuando fuiste mayor de edad, ¿te pasabas muchas jornadas ahí adentro? Sí. Creo, no tengo un control cronológico de cuándo fue la mayor cantidad de tiempo, pero sí he pasado dos, tres días sin darme cuenta. Desprolijo, desaliñado, no higienizado, no perdía la noción del tiempo y tampoco me interesaba. Capaz cuando me quedaba sin una moneda, miraba el celular y decía, uy, ahora ya es sábado, porque yo entré un jueves a las seis de la mañana, mi celular explotado, pensando que capaz me había pasado algo y no, lo único que me había pasado era la culpa de haberme quedado sin plata para jugar, porque la verdad que las demás consecuencias poco me importaban. Lo único que pensaba en el momento de quedarme sin dinero era, ¿y ahora de dónde consigo más guita para seguir jugando? Vos pasabas muchas jornadas dentro de un casino, y sobre todo vos, con familia. Me contaste que estés una tarde, y ya sabías mi familia. Claro, yo siempre fui jugador oculto, con lo cual tenía que respetar los horarios. Yo no estaba mucho tiempo dentro de la sala de juego, porque yo tenía que volver a cenar. O sea, yo necesitaba mantener mi imagen para poder seguir jugando, ¿no? Y mi familia jamás, hasta que no estalló la bomba, ni mis amigos, nadie de mi entorno sabía lo que yo estaba haciendo. O sea, yo salía a trabajar seis y media, me iba al barco a las nueve y media, estaba en casa comiendo. O sea, yo no permanecía mientras estuve casado, nunca permanecí tanto tiempo dentro de una sala de juego, porque respetaba, yo necesitaba mantener la imagen para seguir. Después, yo entré a los grupos, en los siete meses recaí, ya ahí ya estaba separado, y ahí entré en carrera de juego de vuelta, estuve un año y medio jugando de vuelta, y ahí sí, ya, salvo los fines de semana que estaba con mi hija, después ya no me controlaba nadie, no tenía que volver, estaba solo, con lo cual ahí sí permanecí mucho tiempo dentro de una sala de juego. Era, no tenía con nadie que me controle, mis amigos ya no estaban, ya estaba separado, con lo cual, estaba menos cuando estaba con la nena, después estaba dentro de una sala de juego. ¿Jugás a la ruleta? ¿Qué jugabas? Y de todo, todo, ruleta, póker, yo soy jugador de casino, o sea, todo juego que haya dentro de un casino, no jugué. ¿Llegaste a ganar una vez para decir, recuperé un poco de todo lo que aprendí, en todo este tiempo que estoy jugando? Sí, el tema, el tema con nosotros, que somos enfermos y ludópatas, o sea, voy a hablar de mí, porque nunca hablamos en general, sino, o sea, a mí, ganar era más plata para jugar, o sea, ¿no tenía un fin distinto? No, no, era más plata para seguir jugando, o sea, para mí la gran ganancia no existe, porque para mí era seguir jugando, nunca, nunca me fui con ganancia, a disfrutar mi ganancia, y creo que esa es la diferencia entre un jugador social, y un ludópata, como soy yo, ¿no? A vos, con el tema de la plata, que me contabas que era como para, no sé, para, no te la gastabas en un busto, ¿había algo más que hacías con ese dinero, o era todo destinado para lo mismo, para seguir jugando? La mayoría de las veces, el dinero en mi adolescencia, como te compartía, cuando arranqué a jugar, era para sentirme aceptado, no tenía ni la autoestima de, de valerme por mí mismo, y tenía el pensamiento que podía comprar a las personas con cosas materiales, eso me llevaba todo el tiempo a generar unas sumas constantes de dinero, para poder sentirme parte de algo, pero al fin de cuentas era eso también, era generar un monto de dinero, e invertirlo nuevamente a jugar, no le daba ningún bien, jamás me preocupé y ocupé por mí, siempre estaba en segundo plano, en tercer plano, creo que lo, lo más importante era generar una máscara, un personaje social, para que el otro se sintiera atraído por mí, y yo estaba, encerrado en una caja, por así decirlo. ¿Y tus amigos, de tu edad, un par, ¿jugaban o eras el único de todos ellos? No, ninguno jugaba, y yo manipulé y convencí a muchos para que fueran conmigo, y duraron muy poco, porque no tenían la problemática que tengo yo. ¿Te dieron cuenta al instante que no era para ellos seguir jugando? No se sintieron atraídos como me pasó a mí, lo tuvieron, esa fascinación que yo sentí por el juego, la adrenalina de apostar. Y vos me dijiste que una tarde fuiste y caíste ahí, ¿alguna vez habías ido, tenías alguien que sepa que era un jugador semanal, algo que te hizo en la cabeza decir, che, voy a jugar un rato? No, había ido un par de veces, Mar del Plata, con mis amigos, vamos al casino, alguna vez a tire, pero no, no había ido, o sea, no me tomaba un bondi para ir a jugar, ¿me entendés? No, 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 no me atraía, iba muy esporádicamente, mis amigos, son jugadores sociales, una vez que yo ya entré con esta compulsión, cuando iba con ellos, que debo haber ido dos o tres veces, no me sentía bien porque ocultaba como jugaba, o sea, nadie me podía ver como jugaba yo, sacado adentro de una sala de juego, jugaba, o sea, no me gustaba ir porque no era, no me sentía cómodo jugando porque tenía que jugar poco, digamos, o tenía que mostrarme como un jugador social, y en ese lapso, ¿cuándo fue que te diste cuenta que no estaba siendo algo positivo en tu vida? Y cuando empecé con un sinnúmero de quilombos, o sea, yo me di cuenta que había cruzado una línea, que mi vida se había complicado, y que cada vez era más complicada, y no podía parar, con lo cual siempre supe que tenía un problema, porque no era que yo inconscientemente, no, yo sabía, yo estaba robando, había falsificado cheques, un desastre, y no podía parar de hacerlo, entonces, ya me di cuenta que tenía más que un problema, no sabía que era una enfermedad hasta que entré a jugadores anónimos, yo dije, tengo un problema, esto me está trayendo un montón, yo sabía que iba, cuando estallé, iba a saltar, iba a perder trabajo, iba a perder probablemente a mi familia, a mis amigos, y había robado a un par de mis amigos, de hecho, los perdí, hoy los recuperé, yo hace 16 años ya que no juego, y recuperé bastante de, de mi vida social, de mis afectos, formé una nueva familia, pero, a mí el juego me causó, problemas por todos lados, y, y por más que eso me traía una angustia, tremenda, no podía parar de jugar. ¿A vos cómo, cómo fue el momento que dijiste, esto me está repercutiendo, tanto en vínculos, económicamente, emocionalmente, para ver que termine ese, pidiendo ayuda? Mi tocada de fondo, fue cuando quise terminar con mi vida, me había vuelto completamente ingobernable, en mi vida, y además, allá de todas las consecuencias, que las mencioné muy por arriba, al principio de lo que me estás, entrevistando, ninguna fue lo suficientemente, trascendente, en ese poco sano juicio que tenía, para tomar, la fortaleza de decir, tengo un problema, necesito ayuda y no puedo solo, y siempre lo pasaba por alto, creo que el momento, el momento, el punto de partida de mi tocada de fondo, fue cuando quise terminar con mi vida, no resultó, a día de hoy, hay un poder superior que me cuidó, y no permitió que eso sucediera, por eso estoy acá, pero ese fue el momento en el cual dije, no puedo más con esto solo, necesito a alguien que me ayude. ¿Teniste algunos vínculos importantes, de tu alrededor, con toda esta problemática? Sí, perdí, como te había mencionado, yo tenía, tengo una hija de 6 años de edad, con su madre, tuve una relación de casi 11 años, el motivo del juego, hizo que nos distanciáramos, que no podía continuar la relación, he perdido familiares, que no he visto la película, de cómo los perdí, por estar metido en una sala de juego, aportando, solamente me enteré, cuando me llegó la información, no pude acompañar, mi viejo se enfermó, estuvo casi un mes internado, y solo lo fui a llorar en una lápida, porque no estuve en el proceso, hoy desde que conozco JA, recuperé un poco el vínculo con mi mamá, trato de enmendar las pocas relaciones, que quedaron, y aceptan la enmienda, porque eso también entiendo, que no depende de mí, depende de que los otros, puedan aceptar, que tengo un problema, y una enfermedad de por vida, pero, yo trato de ser mejor persona, todos los días, y lucho por eso también. Bueno, tratamente nos encontramos acá, a un lugar, que colabora, para que uno cambie, todos los que lleven sus procesos, a la distancia quizá, cuando uno no está tan cegado, con X problemas, justamente, como está hablando del juego, ¿qué era lo que te llenaba vos, más allá de si voy a ganar guita, más allá de que podías ganar, ¿qué era lo que te llenaba ahí, y jugar y meter? Sí, a mí no me llenaba ganar plata, o sea, yo nunca jugué por la, siempre jugué atrás de una deuda, en realidad, pero, era tu zanahoria, de correr atrás de eso. Claro, también, yo nunca jugué por tener más cosas, de las que tenía, de hecho, todo lo que tenía, me lo había comprado laburando, y estaba bastante bien, pero, ya te digo, a mí me gustaba jugar, o sea, me gustaba la apuesta, la adrenalina del momento, o sea, en realidad era eso, yo nunca jugué, por la plata, de hecho, cuando nosotros llegamos, a los grupos, lo primero que nos dicen, es que no es un problema de plata, o sea, la plata es lo primero que se soluciona, y después atrás viene, todo un bagaje emocional, nosotros aprendemos a trabajar, los defectos de carácter, o sea, a mí en realidad, yo también, como él, intento de suicidio, terminé internado en un psiquiátrico, 30 días, y, yo en jugadores encontré un lugar, donde no me juzgó nadie, ¿entendés?, donde yo pude contar, todo lo que había hecho, por el juego, y adentro eran todos pares, como yo, en el mundo de afuera, me juzgaron todos, y todos, para todos, yo era un ladrón, y no era un enfermo, que, que había jugado, y que el juego me llevó a hacer, ese tipo de cosas, y en jugadores encontré un lugar, donde, primero, no había profesionales, no había un psicólogo, era un psiquiatra, eran todas personas, que habían pasado, por lo mismo que yo, y que me dieron, una mano, a través de un programa, de 12 pasos, y me contaron su experiencia, de cómo hicieron, para estar mejor, entonces, ahí donde nos damos cuenta, que no es una cuestión de plata, que hay, o sea, hay algo emocional, o sea, yo, de hecho, a mí el psiquiatra, me diagnosticó, trastorno obsesivo compulsivo, y me dijo, se te disparó, para el lado del juego, podía haber sido la droga, el alcohol, se te disparó, para el lado del juego, o sea, que de base, yo tenía una enfermedad emocional, ¿no? Vos me comentabas, que era por un tema, de tener plata, quizás ser aceptado, algo más, que a la distancia, en este proceso, que estás, llevando a cabo, me cuentes, alguna respuesta, de por qué jugabas, o qué es lo que te generaba, sea satisfacción, adrenalina, sí, capaz hoy, no quiero atrever a decir a la distancia, porque es solo por hoy esto, ¿no? Es un día a la vez, pero, falta de afecto emocional, falta de cariño, falta de apoyo, de contención, falta de momentos, que, que eso me llevaban también a ser, entre comillas, un acto de rebeldía, hacer lo que está mal, para poder llamar la atención, pero cuando tenías la atención encima, era como, bueno, ahora ya es tarde, ahora ya estoy, metido en el barro, en el fondo del pozo, hoy siento eso, ¿viste? Capaz una sensación de abandono, en mi proceso de crecimiento, de, de poder haber compartido vínculos, y generar, lazos más, más intensos, o más de contención, creo que es muy necesario, para, para la, la edad en la cual yo arranqué a jugar, ¿no? que, nuestra mente, nuestro sentir, y nuestras emociones, se disparan para todos lados, y capaz no tener el apoyo de, tener una presencia paterna, o materna, que, te diga, che, ¿qué pasa? ¿qué necesitas? hagamos tal cosa, hagamos tal lado, hoy, hoy pienso que, que ese pudo haber sido un detonante, pero, es cuestión de, de seguir hurgando en, en la mierda, para, para descubrir realmente, cuál es el, el factor detonante, igual es una cuestión emocional, que va, va a estar de por vida, es el famoso para mí, tampoco, tampoco, porque nunca, nunca voy a encontrar el eje, y si lo encuentro, es culpabilizar a otra persona, y al fin de cuentas, yo soy el que elijo, como hoy elijo estar en recuperación, yo también elegí a estar en carrera de juego, en ese momento, más allá de las, de las carencias, que tuve, el responsable, siempre termino siendo yo, en eso soy consciente también. Vos y yo tenemos, antes hablamos, fuera de cámara, tenemos la misma edad, 33 años, hoy en día, agarrar el teléfono, y usted, en una red social, vemos que, jugadores, influencers, lo que sea, promocionan estas cosas, vos, ¿cómo hacés para, contenerte y no meterte, hacerte un usuario? Porque la verdad que, creo que son las grandes problemáticas, que hoy en día, tener alcanza en la mano, para jugar, y no tener que moverte, hasta un lugar de eso, ¿cómo hacés eso? Yo, como compartía también él, yo tuve que hacer un proceso, en una comunidad terapéutica, estuve internado, primero, casi seis meses, salí, tuve una recaída, y el último proceso, también estuve ocho meses, y, asistiendo a JA, también en simultáneo, y entendí, que no tengo que usar redes sociales, no uso redes sociales, entiendo, que hay una problemática, tanto con la tecnología, como con el juego, y mi bienestar, es entender, que solamente, la utilidad necesaria, que le tengo que dar, contactarme con mi hija, contactarme con las personas, a las cuales me importa, y les importo, y las utilidades básicas, lo que realmente, se usa un teléfono, no usarlo en plano secundario, o buscarle, el changui, o la tramoya, para sacar un beneficio, entonces, me limito solamente a eso, si es fácil, o es difícil, no sé, hoy JA, me lo hace mucho más fácil, eso sí lo puedo garantizar. Para ir cerrando, ¿qué mensaje tenés vos, para darle a una persona, que necesita ayuda, o que está transitando, por el mismo camino, qué le podés decir? Que hay muchas personas, que también, padecieron, padecen, la misma situación, hay lugares, en los cuales, se puede sentar a charlar, no sentirse juzgado, lo más importante de uno, es la palabra, siendo honesto, y poder compartir lo que le pasa, y hay mucha gente, que habla el mismo idioma, y que se puede, lo importante es entender, que solo no se puede, y una vez que se logra, esa conexión, espiritualmente, es hermoso, lo que le va sucediendo a uno, es solamente romper, con el tabú, el prejuicio de, no es para mí, no lo necesito, no lo considero, porque las tocadas de fondo, son muy personales, para cada uno, pero, lo importante, es poder evitar, esa tocada de fondo, si uno realmente, va, inconscientemente, viendo que se le está yendo, de las manos, vos con más experiencia, con más años, que, que le podés decir, una persona, que, quizá, está pasando, o lucha día a día, como dicen, cada persona, que es parte de este, de este lugar, que es un día a día, que le podés decir, que jugadores anónimos, que jugadores anónimos, es un lugar, donde te van a, te van a ayudar, que se puede, que por más que, parezca, que, que está en un lugar, donde no va a poder salir, que, se puede, se puede detener, esta enfermedad, no se cura, se detiene, o sea, jugadores, te enseñan, a solo por hoy, cada 24 horas, no jugar, a mí, yo en el único lugar, donde pude parar, es en jugadores anónimos, ni con psiquiatra, psicólogo, todo el mundo, me decía, vos querés parar, andá en un grupo de autoayuda, que ahí te van a ayudar, y todo lo que me dijeron, me pasó, se me dijeron, que se me iban a presentar, oportunidades, que las iba a poder aprovechar, que iba a recuperar, mis afectos, yo ya hace, 16 años que estoy, y yo recuperé todo, o sea, todos mis afectos, todos, todos, saben a dónde estoy, estoy blanqueado, con todo el mundo, o sea, el mensaje es que se puede, que aunque crean, que es difícil, imposible, difícil es, pero aunque crean, que es imposible, en jugadores, nosotros tenemos un grupo, donde, nos ayudamos, con nuestras propias experiencias, y a mí me dijeron, yo llegué solo, menos mi hija, que tenía 7 años, todo lo demás, no quedó ninguno, y me dijeron, cuando entré, que no iba a estar más, que no estaba más solo, y es una realidad, yo, yo siempre lo cuento, yo tenía un año de abstinencia, murió mi viejo, y tuve que tomar la decisión, de desconectarlo o no, y, y al lado mío, había un, un compañero mío, un hermano de jugadores anónimos, o sea, eso para mí resume, lo que es jugadores, ya no estás solo, te van a dar una mano, para poder salir adelante, yo les agradezco, el testimonio, y la valentía, de querer hablar conmigo, no, gracias, abajo, voy a dejar la inscripción, todos los datos, de jugadores anónimos, para que, el que necesite, se comunique con toda la gente, y le agradezco, ya a todo el staff, y a la gente, de jugadores anónimos, y le agradezco,